Hola, soy Gaby Pérez Islas y estoy feliz. Acabo de terminar de grabar el audiolibro de Cómo curar un corazón roto. Esto es parte de la celebración de 10 años de tocar vidas, familias, corazones y dolores. Así que vamos por muchos años más con esta nueva edición revisada, actualizada. Gracias por celebrar con nosotros 10 años de Cómo curar un corazón roto.